Inicia un nuevo trienio para los alcaldes de Nayarit, con algunos ocupando por primera vez el cargo y otros repitiendo, donde todos hicieron propuestas de terminar proyectos o mejorar los servicios públicos, la infraestructura y la economía de su municipio. En Tepic, la presidenta municipal, Geraldine Ponce, enfrentará el desafío de completar proyectos pendientes, como lo es la construcción del nuevo relleno sanitario La Villita y un centro de bienestar animal. Entre sus propuestas para este periodo de gobierno se encuentran la edificación de un puente vehicular sobre las vías del tren. En Jalisco, la presidenta Anabel Guerrero, quien asume el cargo por primera vez, se comprometió a abordar diversos temas relacionados con los servicios públicos municipales durante su campaña. Entre sus prioridades están la mejora del suministro del agua potable, el desarrollo de infraestructura de drenaje y alcantarillado, la rehabilitación de vialidades y caminos rurales. También se enfocará en la coordinación con Tepic para atender las necesidades de la zona conurbada. En Bahía de Banderas, el alcalde Héctor Santana inicia su mandato. Ha señalado como una de sus prioridades el ordenamiento en el comercio en Sayulita. Esto responde a problemas derivados del crecimiento desorganizado y la alta demanda turística en la región que ha llevado a la proliferación de estafadores y vendedores irregulares en la playa. Santana también se ha comprometido a mejorar la infraestructura en el municipio y a agilizar la tramitología debido al rezago existente. El nuevo trienio en Nayarit comienza con desafíos significativos para los alcaldes, tanto nuevos como reelectos. Cada administración deberá abordar proyectos pendientes y cumplir con las propuestas realizadas durante su campaña para mejorar la infraestructura y los servicios públicos en sus municipios. Con una edición de Kenia Alvarado, Carla Navarrete, Meganoticias.